El hospital de Poniente ha puesto en marcha el registro de implantes quirúrgicos que permiten automáticamente recoger en la historia clínica del paciente toda la información de esa intervención. En los estudios de Canal Sur Televisión nos acompaña hoy el director general de esta agencia sanitaria que es el doctor José Antonio Hernández. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Ustedes han recibido un premio por esta nueva innovación del registro. Sí, así es. La semana pasada tuve el honor de ir a Madrid a recoger un premio nacional por esta innovación que hemos puesto en marcha en el Hospital de Poniente y que lo han realizado los propios trabajadores de allí, que como bien ha explicado usted consiste en un pequeño microchip que se introduce dentro de los implantes que se ponen en quirófano y una vez que está todo en el armario de un quirófano, se saca el producto, se opera y automáticamente se queda todo inscrito en la historia clínica, se avisa al almacén para que el estocaje esté debidamente completado y además de eso la seguridad del paciente, que es sobre todo lo más importante, es lo que más propicia este registro. El premio en Madrid fue el segundo premio nacional a la innovación logística de hospitales. Para que se haga una idea, el primer premio fue del servicio gallego de salud. Quiero decir, que un hospital como el de Ejido, en Almería, pues haya tenido un premio de esta relevancia, estamos muy contentos y muy orgullosos. El hospital desarrolla diferentes líneas de investigación y han patentado un producto farmacéutico que facilita la estirpación de lesiones en el intestino. Sí, el hospital lleva ya varios años trabajando en diversas líneas de investigación, bueno, que ha dado lugar a determinados proyectos de investigación y publicaciones y ahora son varias unidades que están trabajando en ello, digestivo, farmacia, nuestra unidad de medicina tropical, pero concretamente el producto que usted menciona es una patente que ha sido concedida a la unidad de farmacia nuestra, que es un producto que lo que hace es que eleva la pared del intestino grueso, eleva la submucosa para que los endocopistas puedan retirar la lesión sin necesidad, en muchas ocasiones, de tener que cortar un trozo de colon, que es lo que habitualmente se hace cuando hay lesiones malinas o premalinas. Otra innovación también del hospital que me alegro mucho, me gustó la ocasión de comentar a los ciudadanos de Almería. Y también esta agencia sanitaria, este hospital, cuenta con la única unidad de medicina tropical de Andalucía. Llama la atención por qué son ustedes los únicos en Andalucía con estas instalaciones. Bueno, en un momento determinado esto se decidió a nivel tanto de la Consejería de Salud como a nivel del Instituto Carlos III, del Ministerio, dada la ubicación del hospital en la zona donde estamos, donde como bien saben tenemos más de 101 nacionalidades, pues que se entendió conveniente instar ahora ahí esa unidad en la que tenemos patologías de este tipo, que además somos referencia, como bien ha dicho, de Almería y del resto de Andalucía. Y esta unidad está compuesta tanto por facultativo del hospital como facultativo de atención primaria, como no puede ser de otra manera. Y sí, en este aspecto también somos pioneros. Pues estaremos muy pendientes de todos estos avances que se llevan a cabo en esta agencia sanitaria en este hospital de Poniente. Muchas gracias, José Antonio Hernández, director gerente de estas instalaciones. Yo le agradezco la oportunidad que me brinda de hablar de estos temas que a veces en los hospitales hacemos más cosas y diferentes de lo que habitualmente estamos acostumbrados. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.